Asunción, capital del país y madre de ciudades, no solo está inundada de agua, sino también de basuras. Actualmente, baches y aguas hervidas decoran la ciudad tras la última tormenta. Los raudales causaron destrozos y dejaron en evidencia la falta de inversión en desagüe pluvial. Varias cuadrillas de todas las divisiones operativas salieron a las calles con sus tractores y vehículos volquetes para colaborar en la limpieza, según las autoridades de la Dirección de Servicios Urbanos. Unos 700 funcionarios fueron afectados en los trabajos que se llevaron a cabo y recogieron más de 100 toneladas de residuos. Informaron desde la municipalidad, trabajaron en el despegue de las avenidas, en la limpieza de los sumideros y rejillas, además de retirar los árboles caídos que obstaculizaban el tránsito. Algunas zonas, como Independencia Nacional Casi Manuel Domínguez, un pozo y agua servida muestra el abandono total de esta arteria. El fuerte raudal convirtió algunos baches en cráteres que constituyen un verdadero peligro para los conductores de cualquier tipo de vehículo.